bienvenidos familia cómo están venimos con un orden de noticias de carácter migratorio esa es la temática el día de hoy porque estaremos abordando qué es lo último que ha sucedido con la reforma migratoria 2022 algo que el presidente baynes se traía en sus promesas cuando se eligió como presidente vamos a ver cómo están las cosas por ahí traemos noticias no hayamos traído noticias porque no había habido movimiento en realidad hasta ahora hasta ahora que se vuelve a tocar el tema y nosotros venimos el compromiso es como ustedes así que por acá estamos recuerden para algún tipo de asesorías este nos pueden escribir al correo electrónico que aparece en la parte inferior nos pueden llamar al teléfono que aparece ahí solamente llamadas no textos bueno entonces estaremos hablando lo último sobre la reforma migratoria fecha del día de hoy día 5 de septiembre pendientes pendientes bien señoras y señores metámonos de lleno de materia porque el tiempo es solo yo sé que ustedes quieren saber qué es lo que está pasando recordemos que en el paquete económico que fue recientemente pasado hace un par de semanitas por ahí dos tres semanas quizá que se convirtió en ley cuando lo firmó el presidente baynes muchos tenían albergada la esperanza de que se iba a terminar incluyendo alguna reforma migratoria al final de cuentas como lo anticipamos desde hace varios meses eso no iba a ser posible porque elizabeth mcdonough siempre dijo que en anais que eso no se ajustaba a una ley del presupuesto que eso tenía que ser aprobado a través de una vía bipartidista y ni modo que les quedó a los demócratas sacarlo del paquete económico y ahora tienen que trabajarlo de una manera bipartidista porque porque el paquete reconciliatorio sólo se podía hacer una vez al año y ya no se pudo incluir entonces ahora estamos digamos bajo un momento más realista de posibilidades de cómo se tienen que dar pero tiene que haber un una comunión entre demócratas y republicanos para hacer pasar esto no todo está perdido porque recordemos que ya los republicanos tenían su propia propuesta para la reforma migratoria pero este era para permisos de trabajo y un camino a la ciudadanía más largo porque era por ahí de 12 años era un camino a la ciudadanía tardado y primero son los primeros cinco años nada más iban a dar un permiso algo por el estilo palabras más palabras menos pero algo así era la situación entonces qué es lo que les quiero decir con esto a raíz de que se queda fuera todo eso de la del nuevo paquete económico pero todavía existe la posibilidad a través de la reforma a la ley de registro que podría dicen tener el apoyo en el senado adivinen de quién del líder de la mayoría en el senado choc schumer eso lo informó una fuente de la cámara alta o sea del senado el líder schumer apoyaría una ley como esta es similar a la que se propuso e introdujo en el paquete build back better indicó la fuente que declinó ofrecer su nombre porque dijo que no estaba autorizado para hablar más sobre este tema pero por lo menos nos dejó una luz y que siguen hablando sobre el tema y que siguen habiendo conversaciones al respecto entonces dicen esta reforma cuenta ya con un apoyo de 57 representantes demócratas de la cámara baja o la cámara de representantes debido al trabajo de la coalición por los derechos humanos de los inmigrantes que se le conoce como chirla esta propuesta inició originalmente nada más con seis demócratas a bordo pero a través de la campaña abran la puerta a la residencia permanente con el registro se ha logrado aumentar como les digo esa cifra a 57 son 57 representantes que están apoyando ya esto empieza como un movimiento verdad y después empieza a ver si va tomando fuerza y más personas congresistas empiezan a irse sumando pues 57 son ya los que apoyan esta labor y dicen se revisa la fuente en el senado recordó que el senador schumer apoyó un plan similar en el año 2021 o sea el año pasado cuando se trataba de aprobar la agenda de reconstruir mejor o build back better se refiere al plan que se envió a la parlamentaria en el senado elizabeth maldonov quien como dije al inicio rechazó todas estas propuestas esta fuente indicó que todavía falta ver si la cámara de representantes aprueba el proyecto de ley que ha sido presentado por la demócrata Zoe Lofgren de california el estado dorado siempre normalmente las cosas a favor de los demócratas terminan empezando de por acá de california de new york lugares donde son ciudades santuario verdad que se le respeta bastante a los inmigrantes pero dicen la misma fuente dijo el problema sería saber si es algo que puede ser aprobado en la cámara de representantes como punto de partida agregó que entre representantes demócratas hubo un conflicto durante la discusión de la agenda de build back better donde no pudieron incluir la ley de registro en el paquete de reconciliación que ellos aprobaron no pudieron contar con el apoyo de sus colegas moderados y tuvieron que quitar la propuesta de registro y sólo incluyeron el plan c que fue el que también fue después denegado entonces dicho plan c se trató del proyecto para un perdón a la deportación y autorización de empleo sin que hubiera derecho a tener este residencia legal permanente entonces era básicamente como nada más tener un permiso les iban a dar unas tarjetas para que pudieran viajar bueno tranquilamente en el país pero tampoco logró ser incluido entonces esta fuente vino y recordó que lo que necesitan ellos para que esto se convierta en una realidad es 60 votos en el senado porque serían los 50 de los demócratas pero necesitan contar con al menos 10 votos republicanos para que esto se pueda pasar sin que sea a través de un paquete reconciliatorio ahí está la clave de todo esto ahí dicen los republicanos han estado de acuerdo con dar permisos de trabajo pudiera ser la vía pero yo sé que muchos van a decir no pero es que no va a haber este si no hay residencia permanente pues no estamos en nada y la verdad que eso sí sería algo lamentable pero bueno yo creo que para empezar de algo a nada peor es nada verdad chirla también informó que se continuará con la labor entre representantes y afirmó que había fuertes posibilidades en el senado sobre un plan similar varios de los senadores dicen han expresado su interés en avanzar la propuesta y lograr el apoyo para que sea aprobada dijo jorge mario cabrera portavoz de chirla la oficina del senador demócrata también alex padilla presidente del subcomité de inmigración no ha confirmado aún si ellos patrocinarían un proyecto similar por su propia parte y tampoco el senador demócrata bob menéndez de new jersey presidente del comité de relaciones exteriores y responsable de negociar la reforma migratoria del presidente biden no ha expresado una postura oficial sobre el proyecto de ley de registro así que vamos a ver si esto se termina concretando pero hay indicios hay indicios de que quieren empezar a ir moviéndose aunque hay una cosa que es muy cierta no se extrañen ustedes si empiezan a ver más proyectos de ley en estos días antes de las elecciones porque recordemos que ellos quieren quedar como que están haciendo algo para ver si logran ganar más votos así que simplemente hay que tener eso en consideración lo importante sería que logren pasar algo antes de que se den las elecciones porque si no después van a ir dilatando todo porque las próximas elecciones serán hasta 2024 o sea van a tener todo el 2023 para poder hacer cosas aunque habrá que ver que tan reales pueden ser todo dependiendo de quienes tomen el poder en el congreso quienes se van a convertir en mayoría se mantendrán los demócratas o habrá un cambio hacia lo republicano dependeremos de eso así que bueno de esa manera familia hemos llegado a fines de este reporte sobre noticias migratorias espero que les haya gustado pendiente suscríbase si no lo ha hecho y estén pendientes de más información que les podamos traer como esta se me cuida mucho y será hasta la próxima chao